Consígueme un boleto para una función En medio de la noche hasta tu corazón Regálame un permiso para transitar Las curvas de tu cuerpo, beso a beso Siento algo extraño en mi, una corazonada Que me hace alucinar que tu también me amas Aparte de pasión, aparece de una cama Aparte de obsesión, esto es amor por ti Porque eres todo para mi, me lo reclama el corazon Porque de ti me enamore y sin ti me muero Porque eres todo para mi, me lo reclama el corazon Porque eres tu la que robó mis sentimientos ¡Como te quiero! ¡Como te quiero mi marichuy! ¡Que sabor! Consígueme un boleto para una función En medio de la noche hasta tu corazón Regálame un permiso para transitar Rescurvante tu cuerpo, beso a beso Siento algo extraño en mi, una corazonada Que me hace alucinar que tu también me amas Aparte de pasión, aparece de una cama Aparte de obsesión, esto es amor por ti Porque eres todo para mi, me lo reclama el corazon Porque de ti me enamore y sin ti me muero Porque eres todo para mi, me lo reclama el corazon Porque eres tu la que robó mis sentimientos ¡Como te quiero!